Aprovecho que llegué temprano a mi casa para hablarles de un tema que casi no he tocado mucho porque yo he visto que el requerimiento de información de ustedes ha estado un poco más enfocado hacia la nutrición, el manejo, tips, información muy básica de nutrición entonces siempre me he movido la información que transmito a través de este medio está muy enfocada a lo que yo veo que ustedes necesitan pero últimamente he visto el crecimiento de la necesidad y de la relación de la forma como nos alimentamos con las emociones y estaba en deudo con ustedes hablarles un poco del tema de neuroemoción para los que no saben, yo dentro de mi terapia nutricional trato de abordar a bordo en los casos en los que se pueden porque eso es cuando son temas muy complejos nutricionales me tomo mucho tiempo en educación nutricional digamos como en la parte técnica científica pero dentro de mi terapia yo abordo el tema de neuroemoción y hoy quería pasarles a darles un par de ejemplos de cómo las emociones pueden estar afectando la forma como digerimos y la forma como nos relacionamos con nuestro sistema digestivo entonces una de las cosas que quería contarles principalmente es que estudié neuroemoción porque yo soy el principal testimonio de que la neuroemoción funciona yo llegué a la neuroemoción estudiando epidemiología la epidemiología es la especialidad o la empezó estudiando las epidemias pero es la especialidad que se enfoca en básicamente en revisar que un estudio científico realmente sea científico o no da todas las herramientas tanto científicas como estadísticas, técnicas para categorizar estudios científicos por eso muchas veces yo a ustedes les hablo de estudios científicos y les digo esto no es evidencia científica eso no se ha comprobado porque hago ese estudio juicioso de la información y de la evidencia que hay entonces yo llegué a la neuroemoción porque estaba buscando una terapia alternativa que tuviera evidencia científica en salud y que me pudiera ayudar a tratar una rinitis alérgica que tenía y di con la neuroemoción y para mi sorpresa empecé de forma digamos que muy didáctica y autónoma a buscar la información a investigar, a leer, a buscar autores a datearme como investigadora que soy lo hice yo sola y logré descodificar la enfermedad y hoy en día pues no sufro de rinitis entonces después de haber sufrido muchísimos años de esta enfermedad entonces yo dije por aquí es la cosa y esto sí tiene que ver y una de las cosas que he comprobado en la práctica clínica o sea atendiendo pacientes y en la experiencia es que los temas emocionales sobre todo los que tienen que ver con temas digestivos perdón, síndrome de colon irritable baja digestibilidad de ciertos nutrientes distensión abdominal frecuente reflujo reflujo, varios tipos de reflujo para no hablarles en palabras técnicas incluso el sobrepeso y la obesidad están estrechamente relacionados con la emocionalidad y están relacionados con la emocionalidad porque nuestro sistema digestivo procesa nuestras emociones es el sistema que más se ve afectado con nuestras emociones y una prueba de esto simple y sencilla para que ustedes se den cuenta es cuando tenemos que presentar algo en público y estamos muy nerviosos nos da, en muchos de los casos nos da diarrea entonces cuando nos dan una noticia muy fuerte y no somos capaces de digerir literalmente la noticia nos ponemos sueltos del estómago cuando nos enamoramos sentimos mariposas en el estómago incluso los psicólogos que me ven pueden comprobar esta información y es que a nivel de psicología se habla también de un cerebro emocional de un cuerpo emocional que es el que se gestiona a través del sistema digestivo entonces vemos que evidenciando esto estudiando la información empecé a mezclar los temas de bioneuroemoción con nutrición y he tenido mucho éxito sobre todo descodificando algunos temas de sobrepeso y obesidad yo voy a contarles un ejemplo sencillo para que ustedes se den cuenta de cómo está estrechamente relacionado algunas enfermedades digestivas sencillas unas más sencillas que otras pero todos llevamos una carga emocional en la medida que hagamos más conciencia es más fácil de soltarlo entonces voy a darles un ejemplo que hablo mucho con mis pacientes y sobre todo por ejemplo las personas que sufren de estreñimiento por ejemplo el estreñimiento a nivel emocional es la es voy a hablarlo literal es la es apegarse emocionalmente a la mierda entonces y que representa a nosotros en nuestra vida eso lo que tenga representación entonces los conflictos la falta de perdón incluso las personas que son que les cuesta expresar sus emociones que retienen sus emociones tienden a estreñirse o que son estreñidas emocionalmente tienden a estreñirse físicamente entonces las personas que se apegan a las situaciones no dejan ir les pasa algo y se quedan ahí pegados dándole y dándole usualmente las personas estreñidas son personas que tienden a ser rencorosas en algunas veces también pueden estar apegadas al tema material entonces puede 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 verse repercutido en ese sentido también entonces este es uno de los ejemplos y una de las enfermedades que más fácil se decodifica cuando la persona hace conciencia de que debe desapegarse de la situación de tener la razón tener buscar tener la razón todo el tiempo va más allá de va más allá de tener solamente el estreñimiento es un conflicto de valoración de tener que imponer tu punto de vista para ser valorado que eso es un tema que puedo extenderme un poco más pero más allá de eso es hacer conciencia de que cuando busco tener todo el tiempo la razón y tener la última palabra cuésteme lo que me cueste voy a tender a tener esta clase de estreñimiento entonces muchas veces las personas llegan a mi consultorio a preguntarme no es que yo como súper bien y tomo muchísima agua pero soy estreñido o estreñida entonces cuando entramos en el tema de bioneuro emoción encontramos que está relacionado con eso por ejemplo una de las razones por las que por las que se ha relacionado el estreñimiento en las mujeres en el embarazo es la no aceptación cuando nos apegamos a la situación anterior la no aceptación de esta nueva etapa de vida el no digerir esa nueva etapa de vida hace que las mujeres y esto es un un síntoma muy frecuente en las mujeres embarazadas presente en estreñimiento entonces voy a empezar a dejarles información un poquito a poco porque en nutrición hay muchísimas cosas todavía por educar que me gustaría contarles que todavía no he hablado y transmitido por estos medios no quería empezar el tema de bioneuro emoción sin estar abordando pues muchos de los temas mitos tantas cosas que vemos en las redes hoy en día entonces pero sin embargo viendo la digamos que la necesidad latente quise hacerlo hoy hoy he tenido como muchas señales y solicitudes de información y yo dije ya voy a hablar del tema de bioneuro emoción y todas esas cuentas de las redes sociales o sea yo soy muy categórica y muy crítica de lo que se pone en redes porque la carga emocional que unas fotos y una comunicación mal hecha puede hacer en las personas sobre todo una persona que está buscando bajar de peso que tiene que ha luchado toda su vida con y